Quiero decir gracias, aunque mi vida está tan bien, que parece ser que no necesito de Dios. La gente no lo dicen, pero lo actúan como tal. A veces uno dice, pedirle refuá, si el doctor dijo que todo está bien y no me duele nada. Pedir parnasá a Dios, si mi abuelito me va a dejar una herencia que puedo arreglar mi vida y la de mis nietos también. Pedir tal cosa, ¿para qué? Si todo está bien. Como que Dios es nada más para caso de emergencia rompe el vidrio. Si todo está bien, ni Él me necesita, ni yo Él. Qué difícil es decir a Dios gracias cuando todo está bien. No tiene que quitar para que valoremos lo que tenemos. Como es la frase en español, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, no hace falta perderlo. No hace falta brincar de alegría.